con un acumulado de casos positivos de ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete, teniendo doscientos cuarenta y cinco casos activos nuevos en los dos días, ayer no no lo informamos, pero ayer fueron ciento dieciocho casos más en comparación al día inmediato anterior, y el día de hoy ciento veintisiete casos nuevos. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, doscientos cincuenta y nueve distribuidos en veintitrés municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos ciento ochenta y siete pacientes hospitalizados y veintisiete de ellos requieren de ventilación mecánica asistida, están distribuidos de la en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de doce mil ochocientos cuarenta y cinco, teniendo ocho defunciones en las últimas veintidós, en las últimas treinta y dos horas, a corte del martes por la noche, tres lamentables defunciones, de a corte de ayer por la noche, cinco lamentables defunciones. ¿Es cuánto, gobernador? ¿Esbo Report. ¿Esbo comfort con el